¿Cuál es el propósito? Que nunca, nunca cumples, pero, pues... Ah, también. A ver, te quieres hacer. Y lo dijo el productor, ¿eh? Esa es la virtuación. El que nunca cumples, pero tú sí quieres hacerlo. O sea, nunca quitas el dedo del renglón. La fumada. Fumar, por eso la tuberculosis, ¿no? Pues no, 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 de hecho no. No, la fumada siempre, cada año prometo dejar de fumar. La tomada, pues, cuando uno trae el problemita, mira el negro. Ya, sí. Se te queda, se te queda. Es por ocasión. Es por ocasión, por fechas. Activo, inactivo. Activo, inactivo. Debería traer como un poquito uno, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita sí, ahorita no. El switch. Ahorita sí. La fumada siempre intento que dejarlo y nunca se me da. Ahorita que estoy enfermo no estoy fumando, por ejemplo. Ya, bueno, ya es ganancia. Oye, a ver, tú, Paul, ¿cuál es el que nunca cumples? ¿Eso es propósito? No, no, pero no, güey. No, no, a ver, no. Dejar de comer chorizo. No. Te enseño un poco. Papá. Oye, a ver. A mí me gusta, dicen, déjenme en paz. No es el chorizo. No, yo les voy a decir la neta. O sea, yo como bien. Tú me has visto que como bien. Tú me has visto, cabrón. No mames, hemos convivido mucho tiempo. Sí, pero tú dime una cosa. Nene, yo te amo. Yo te quiero mucho. Pero ¿sabes por qué? Pero no venimos a juzgar, ¿eh? De cuando empezamos el programa y toda nuestra hermandad. Tenía 20 años, cabrón. No mames, a los 20 años, puta, no retienes líquidos, güey. Sí, pero ahorita retienes bastantes, ¿no? Pues sí, tal vez una pinche alberco olímpica. Dice, ¿qué no controlas? ¿Qué no has podido dejar de hacer? Sí, exacto. Sí, honesto. Dejemos en la comida, ¿no? No, de la cocina. Dejemos en la comida. No, pues es que el chupetín es muy diferente. También es que inflama, inflama, inflama. Es que inflama. El chupete, sí. Es muy sabroso. Te ayuda a relajarte mucho. Sobre todo cuando... Al burro de más. ¿Cuál chupete dices tú? Al burro de más. Dejémoslo en una, dos, que tres bebiditos. Relajantes. Casuales. ¿A ti qué rechupete te relaja? A mí, el chupete que me gusta... No, no le hagas así. Bueno, bueno, no vamos a juzgar, ¿eh? No venimos a juzgar. Bueno, cada que eso, muy bien. Pero... ¿Qué chupete te relaja? El tequila. Ah, es muy rico el tequila. Ah. Pero cuando te metes un tequila, ya te metes dos, tres. Pero... Te da seguidillo. Pero te pone punto cariñosona. Feliz. Cariñosa, feliz, ¿eh? Cariñosa. Triunfando. Triunfando. Triunfando, triunfando. ¿A ti cuál te acaba bien? Dejito, ¿cuál es tú el propósito que nomás dices no, no puedo? Ah, sí. Este... No, porque sí he podido. Bueno, por eso no estoy yo ahorita... Pero inactivo, inactivo, activo. Este... No, que no he podido. Fíjate que sí me gusta hacer ejercicio. Sí. Sí me gusta. Ese cuesta. Pero hay veces que me ha costado trabajo la continuidad. Pero sí hago, pero no... Pero haces cardio de otras maneras, ¿o no? Tampoco. Sí. Sí. No, ahorita anda. ¡Ah, hombre! ¡Ah, sí! ¡Uy, no! Hasta que huele a pelo quemado. ¡Impresionante! Este anda... ¡Uy, no, no! Espérate tantito. Pero con ayuda o... Hasta tienda te pongo. Solapa. ¿Eh? Ay, cabrón. Con ayuda o solapa, mire. No, no, no. Este... Todo suma, todo suma. Todo suma, eso sí es cierto. Todo suma, todo suma. Y Vicky, hasta tienda te pongo, imagínate. No, hombre. Todo suma. Hasta timbirita. Ahorita andamos delgados y eso es gracias a que todo suma. Cuando se es equipo, todo se suma. Eso está importante. Te voy a contar, déjame ser su... Échale, échale. Sí, a hablar para mi amigo. A ver, ¿qué otra pregunta? A ver, pero... Oigo una anécdota, dice el polo. Te digo algo. A ver. Ahorita que yo estoy de su vocero, este... No, hombre. El señor se quejaba de lo que viene siendo la espalda baja. La asiática. Pero estoy con unas inyecciones muy buenas porque tengo... Ah, te gustan las inyecciones. Sponviolitis. Sponsors. ¿Te acuerdas, Mau? ¿Dónde está mi hermano Mau Castillo que está aquí? Iniciador, miembro al aire honorario. Sí. De la espalda, te acuerdo los problemas en la gira. Ahora ya no. Es que, mi negrito, no dejes que te inclinen tanto. Sí, lo empinan. Sí, lo exacto, lo empinan, como dicen aquí. Y le dan su bayoneta. Tu revisada, tu revisada. Otra pregunta, otra pregunta. Otra, lo que es la que sigue. Hay varia, hay varia, ¿eh? Hay, oigan. ¿Y cuál fue el propósito que hicieron hace unos años? Quizá este, que recién terminó. Oye, perdóname, Vicky. Es que ahorita que vi la bayoneta, te vi unas manos muy grandes. Te vi unos dedos muy grandes. Hay mano grande, hay mano... O sea, está difícil, ¿eh? Ay, cabrón, ¿eh? Oye, a ver, déjame nada más darle... Qué bueno que no eres urologa. Sí, estaría complicado, ¿eh? Estaría todo un poco doloroso. Sí. Yo por eso... ¿Y con esas uñas? Oye, no, que es que con esas manos... Con esas manos se ve todo muy... Es rascahuele. Negrito, ¿qué pasó? Mira. Ah, no, es... Uy, negrito. Ay, negrito. ¿Y cómo le haces? ¿Eh? ¿Cómo le haces pa' tanto, Peggy? Tengo... A ver, Vicky, hazle así, nada más. No, sí está cañón. Hazle así, movimiento redondo. Ay, cabrón. Circular. Ah, ¿no? No sé si se me hizo agua a la boca o no. Hasta te chilló el ojo, ¿ah? Hasta le hice así, mira. Casi te sacó el ojo abusado. Ahora entiendo por qué una mujer tan feliz, tan sonriente... Sí, como ñoño. Bueno, a ver, gratis. Otra pregunta. Ah, bueno, lo que decíamos, lo que nos truje. Ok. ¿Cuál fue el propósito que hicieron y se cumplieron? A ver. Bajar un poquito de peso. ¿Cuánto bajaste? 20 gramos. No. ¿Cómo ir a pedir jamón, no? 400 gramos sin sal, por favor. No, 5 kilos, 5 kilos. Ah, bueno, muy bueno. Ya los recupere, pero... No, pero esa no fue la pregunta, los bajé, los bajé. Los bajé, los bajé. Exacto, muy bien, muy bueno. Muy bien. Pero dilo, dilo. No, estás perdiendo el tiempo. Sí, sí, di el anillo. ¿Qué? Ah, di el anillo. ¿Entregaste el anillo? Sí. Pero no quiere poner fecha. A ver. No, es como Gemini, fin de cito. Déjame ponerte... ¡Ay, no! Déjame ponerte en contexto. Ay, ya no la vas a poner en... Cuéntanos, negrito. Nada. Déjame ponerte en contexto y al público. Él no tenía el valor como hombre macho cabrio que es para dar el anillo a Joely, su mujer que vive con él hace siete años. No tenía el carácter. Seis años. No tenía el carácter, no tenía el valor. Y en París, yendo él ahí en el río Sena, frente a la Torre Eiffel, pedo, intoxicado, borracho. Recién salido del anexo. Con estupefaciente. Recién salido del anexo. ¿Qué fue? Bueno, estaba happy, se hincó y ahí le dijo, ¿te quieres casar conmigo? No, pero lo de la hincada también no... ¿No fue así? Se hincó y no... Pues, ¿qué tienes? Se hincó. Y no ha puesto fecha. Fue poco a poco. ¿Hace cuánto le diste el anillo? ¿Cuánto fue? ¡No se acuerda! Un año, un año, un año.